Hola, me llamo Agustín Fernández, tengo 31 años, soy defensa intercalde a la vez, delgolioso, y nada, nací en Mérida, pero mi última etapa jugulística la pasé en Sabadell, y nada, estoy aquí con Darko y con Aritz, que puedan también en el cadete, contarnos un poco de edad y una pasquilla que hay. Pues yo me llamo Darko, tengo 15 años y joven en el cadete, y bueno, este año hemos ganado la liga, y el año que viene vamos a jugar en Liga Vasca, y esperamos hacer una buena temporada. Yo soy Yarín, juego también en el mismo equipo que Darko, y hemos ganado la liga, y el año que viene esperamos hacerlo bien en Cadete Liga Vasca. ¿Cómo fue tal esencia? Pues... Se ha sido a mí el Real Madrid, las categorías inferiores, y la verdad que fue un paso difícil, salir de casa, pero bueno, ya tienes 18, 19 años, aunque es muy complicado, pero bueno, no tienes 15, 14, que salir es más complicado, ¿no? Se hace duro porque tienes lejos de la familia, tienes lejos todo tu entorno, tus amigos, todo, y requiere mucho sacrificio y mucho esfuerzo también mental, ¿no? Porque... ¿Cómo compaginabas los estudios? ¿A pesar de jugar a fútbol? Empecé estudiando, sabía que no podía alejarlo, porque realmente el mundo del fútbol es un fútbol que, como todos, ¿no? Muy competitivo, muy difícil, y sabes que de un año para otro puede ser que la gente me flaca bien, puedes tener alguna lesión, porque se parte menor por si es que está ahí, que puede ser una lesión grave que te lastre durante mucho tiempo, y quizás eso siempre me animaba a seguir estudiando, empecé estudiando fisioterapia, y luego me siguió gustando mucho, y estudié también medicina, y la verdad que me ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero ahora me alegro un montón de tener las que tengo y tener una base sobre la que puedo hablar en mi futuro, ¿no? ¿Y pensaste en dejar los estudios cuando empecé a estar sin estudios? Nunca, 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 no, porque tengo experiencia, ¿no? He jugado en muchos sitios, he jugado con mucha gente, incluso cuando yo era más pequeño veía a jugadores que, madre mía, qué buenos son, y realmente, luego dejar los estudios, porque pensaban, o estaban en un mundo en el que se pensaban que con sol fútbol valía, pero eso, realmente, el fútbol no te vale de nada si no tienes otra base importante en tu vida que te mantenga fútbol. Tienen las cosas claras, que el mundo del fútbol es muy difícil, pero con mucho esfuerzo y sacrificio, se llega, así que os quiero ver en el futuro.